Cuando yo sampleo, sea quien sea el artista de quien se trate, estoy captando una parte de sus sentimientos, una parte de su tristeza, de su felicidad, de su cabreo y todo eso. Todo tiene espíritu, todo sonido tiene su espíritu. Y ahora sí, llegamos al momento donde centrar toda la atención en las instrumentales, en los beats y sobre todo en los productores, nuestro apartado dedicado para indagar e inspeccionar los samples que aparecen en cada tema para conocer el origen de toda la música. Y capitaneando esta sección, una semana más. Muy buenas tardes, Víctor Encabo. Muy buenas tardes, Adri. ¿Qué tal va todo por el estudio? Oye, que me han dicho que tu sección en YouTube lo está petando. Bueno, petando no sé, sí que es verdad que en este último programa hemos recibido mucho calor, mucho feedback por parte de nuestros seguidores. O sea que muy bien, muy contentos, sí. Lo agradecemos, lo agradecemos mucho. Tampoco le doy mucho calor a Víctor, que ya sabéis que este pide lo que nos está escrito de dinero al quinto, que nos está arruinando. Sí, soy el único que cobra, ¿no? He escuchado también por ahí. Sí, sí, eres el único que te llevas dinero de esto, el partner. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy para seguir petándolo en el YouTube? Pues mira, como hemos recibido este calor que hemos hablado del programa anterior, que hablábamos de Jan Tirsen, pues bueno, yo ya en ese programa avisé de que Jan Tirsen había sido sampleado en otras muchas canciones y que no descartaba volver a hablar de él en alguna ocasión. Así que, con la ayuda de nuestros seguidores, pues vamos a descubrir nuevas canciones en las que ha sido sampleado Jan Tirsen. Y en concreto nos vamos a centrar en la banda sonora de la película Amelie. O sea que digamos la segunda parte de lo que empezamos hace dos semanas, ¿no? Exactamente, sí. No tenía pensado hacerlo tan pronto, pero bueno, ya que se ha presentado así la oportunidad, pues vamos para adelante. Gracias a nuestros oyentes que nos la han puesto a huevo. Ahí está. Así que bueno, si hace dos semanas hablábamos de La Vals de Amelie, que es una de las composiciones más conocidas de Jan Tirsen, hoy vamos a descubrir otras dos de la mano de Cínico y su maqueta La Teoría del Nada. Estamos hablando del año 2007 y lo publicó bajo el seudónimo El Octavo Arte. En él nos encontramos con este corte, titulado Rabia, en el que también colabora Pablo Hasel. Pues vamos a escucharlo. Comenzamos con Cínico y Pablo Hasel. Lo llego a saber y me quedo en la placenta, una copa de absenta me tienta a dejar mi conciencia en venta. Es mi faqueta si quieres vida lenta. Mira, el futuro es un timo, utopía es mi meta. Por eso soy un lastre y me deprimo y me quedo con cara primo. Si me vetan por mis pintas, tú le más dulce y vida bonita. Piensa que ese día sin quita, me fiendas por aspiraciones distintas. Yo reniego de mi quinta. Es más triste que rara, pero sin nada que decir, me hagas tan tinta. Y todos cómodos en el lodo que te instalan desde arriba. La juventud protesta así por hacer uso de la priva. Totalmente a favor de drogarse, pero siempre que uno piense que mis ideales siguen bien vivos. Después de cada viernes, algunos dejan su vida en claves. Yo me subo a mi nave de White Label, que choca con irvinas de humo, esperando que todo acabe. Y si me descochar, caba, pero poner un poco de cianuro. Apábamos el escalababa con un tío que pienso, os lo aseguro. Un choque más me mata, voy dando patas. No sé si lo del suelo son las ratas o soy yo, todo mi atrapa. No estamos en Chiapas, pero existe una represión. Nuestra visión sincera es lo que el mal genio delata. Pues ahí estamos escuchando rabia en ese tema de Cínico y Pablo Hasel, que es el primer tema que escuchamos hoy y del que vamos a indagar hasta llegar a Jan Tirsen. Ahí está. El beat, en este caso, está producido por Frankie. Y el nombre de la canción sampleada, no sé si me atrevo a pronunciarlo, la verdad. ¿Quieres intentarlo tú, Adri? Uf, ¿a quién le pasamos el marrón? Venga, vale, lo voy a intentar yo. A ver, la canción se titula Compit de un autrete y hay penosísimo. Bueno, esto, pues como siempre, en la web lo encontraréis porque para qué hacer más el ridículo, ¿no? Eso es, eso es, nos ha costado. Pero bueno, de Jan Tirsen, por cierto, y este tema que, como comentabas, también da Meli. Así que vamos a intentar escucharlo. Ahí está. Pues ahí estamos confirmando ese primer sampleo y con qué delicadeza. ¿Has visto? A mí lo que me fascina es la delicadeza que demuestra Jan Tirsen y luego la rabia que muestra Pablo Hasel y Cínico en el tema. Sí, la verdad que hay una diferencia muy clara. Jan Tirsen siempre con esos tonos, ¿no?, que son más melancólicos y de repente, pum, llega Cínico y Pablo Hasel a darle caña a saco. Cambian totalmente, es un cambio drástico lo que te encuentras. Sí, sí, pasa muchas veces. Y bueno, la segunda canción del día la encontramos en ese mismo trabajo de Cínico, como te decía antes. Se titula Te acuerdas, Cherry, y al igual que en la anterior, la base corre a cargo de Frankie. Suéltale, van. Vamos allá. Te acuerdas cuando éramos unos niñados, una vez pisaste un gato con la bici y lo partiste en dos. Es que guapo, cuando era montón mierdas hacia la terdera, con la sed sin peras, sin barriga, cerveceras, sin ojeras, que sin cera a nuestros gustos. Viajando al bus pa' Lleida siempre con el precio justo, meaderas a la vela del arbusto, sustos de embarazo, siempre tan fingidos, terminados en disgustos. Si eras como el Nicky, como el David, los primeros porros, David, tantas cosas, los primeros besos, David, todas osas y las rosas, comencían para un polvo. Esto es un temazo cínico de nuevo, ¿te acuerdas, Cherry, que estamos escuchando y que ya, de alguna manera, nos intuimos por donde va y la base? La verdad es que sí. En este caso, bueno, para contarle el sample, nos tenemos que ir hasta la canción. Esta vez sí voy a intentar leerlo porque es más corto. Dale, dale. Je suis jameale. Olé. De la misma banda sonora de Amélie. Espero haberlo dicho medio bien. Aprende francés con Víctor en cabo. Vamos allá, el nuevo tema de Jean Tiersen. Nos hacemos más mayores porque el tiempo jode. Y ahí estamos escuchando claramente ese sampleo que, de alguna manera, ya intuíamos del tema de Jean Tiersen, que yo no me voy a atrever a pronunciar. ¿Para qué? ¿Para qué? Con decir que suena muy bien, que es la verdad, sobran nada. Yo ya he hecho el ridículo una vez, no quiero hacerlo de nuevo. Totalmente de acuerdo. Yo me uno a tu club. Y bueno, ahora cambiamos de artista y toca hablar de Arma Blanca, que nos va a llevar hasta el último sample de Jean Tiersen de hoy. El grupo alicantino publicó en 2004 su primer LP, titulado R. Evolución, en el que se incluye el corte Mi Ciudad. Vamos a escucharlo y luego te cuento un poco más. Pues vamos allá. Arma Blanca. Yo vivo en otra dimensión, esperando vuestra reacción. Altero cada pulsación, con ovación a cada verso. Inmerso en este valle, predico besos en las calles. Desde la hiera llevo violencia en ella y describí detalles. Son batallas en asfalto, de las cuales yo me aparto. Falto defender, crecer, niños, lejos del EDSD. Desde el Arche, desde el PP, el PSOE no se posee el poder de convencer. Si hasta con 13 pueden perecer tus sueños. Y acabar siendo cada anochecer tu dueño un camello. Queréis motivación para la población, hablad con ellos, hablad con mi despello. Por ello en vuestro infierno no me estrello. El cielo se pinta de rojo y todo es trágico. Pero yo sigo así de mágico, mientras otros saltan del ático. Y así de crítico, es por lo que no creo en políticos. Todo es económico en un gobierno creador de alcohólicos. Que mi ciudad venden narcóticos, se cumplen tópicos. Me sigue fascinando el cambio drástico que se hace con ese simple sample. Que al final de la delicadeza, la elegancia que demuestra Jan Tirsen tocando los instrumentos. Luego se convierten en temas donde hay mucha competi. Donde se escucha rabia, esos temas rabiosos que estamos escuchando. Me fascina, me fascina. El mundo de los samples no deja de impresionarnos, Víctor. A mí también me fascina, sobre todo con lo que has dicho. Pasar de la elegancia de Jan Tirsen a esta brutalidad, podemos decir, de los raperos. El rap bruto, crudo. Me encanta a mí también. Bueno, avanzamos, ¿no? Vamos allá. En este caso, el sample lo encontramos en la última canción que hemos escuchado antes de Jan Tirsen. En Yesui, llame a Ale. Pero hay que avanzar unos segundos más para encontrarlo. Ya que no estamos hablando del mismo sample que en, te acuerdas, Sherry, de Cínico. Y es que, bueno, como habremos notado ya, en las composiciones de Tirsen. También aparecen muchos ritmos diferentes en un mismo corte. Por eso lo convierten en un artista tan sampleado. Y sin más, pues creo que Iván ya tiene preparado el corte. ¿No es así? Vamos allá, Iván, suéltalo. Ahí estamos escuchando. Yo creo que le estamos dando ideas a nuestro querido Iegevitz, porque le veo mucho mover la cabeza con estos sampleos. Así que igual tienes para una tercera parte con Jan Tirsen. Jan Tirsen y Iegevitz. Eso es. FITURI. Poniendo más el diván. Bueno, con respecto a Jan Tirsen, lo dejamos aquí. Pero seguramente, como te he dicho al principio, lo retomemos en un futuro por la cantidad de material que tenemos de él. Que no es poco. Eso sí, antes de acabar la sección de hoy, quiero aclarar una cuestión que tú mismo me comentaste en directo. Y que, bueno, también nos lo han preguntado en las redes. A ver, dame el zasca en toda la cara. Venga. No, bueno. Bueno, estoy hablando de la canción Billete de ida hacia la tristeza de Casey Hoy y Jan Magnetisen junto a Chelas. Aunque pueda parecer que estamos ante otro sample de Jan Tirsen, que es lo que tú me comentaste y lo que nos han hecho llegar en las redes, en realidad no lo es. En nuestro programa 54 ya hablamos sobre esto, así que el que tenga curiosidad puede buscarlo en nuestra web. De todas formas, vamos a escucharla y después recordamos brevemente de dónde venía ese sonido. Vamos allá. Suena Keisio y Chelas. Y es que a esta boca no le faltan vasos, no le faltan besos, le sobran excesos y también fracasos y vomitinas. Veo a Dios en las esquinas de mi cama y hoy me has escrito telegrama. No te rindas, no me rendiré señor. A ti me debo, a nadie daño cuando bebo. Soy un boy chico, hace dos años y pico. Mordí este cebo, ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico. Y esta es la mierda que tendrás por sistema cuando tus padres y tu piba te tengan como a un problema. Esta pastilla es para que te tranquilices, que sea más feliz es lo que quieres dices. Mírame, estoy llorando y no sé por qué. Quizás ayer fui un borde por deporte y hoy lo recordé. Y menos mal que no la has puesto de nuevo porque a mí ya me está viniendo el recuerdo a la cabeza, Víctor. Sí, te viene. Bueno, el ritmo de esta canción es en realidad una versión en forma de jazz de la canción Affirmative Action de Nas junto a The Film. Y está fechada en 1996, por lo que es imposible que Keisio estuviera sampleando algunos de los temas de Amelie en esa canción. Ya que la película es del 2001. Así que ahí queda aclarado y si querés recordamos ese sonido de Nas. Vamos a recordarlo, teníamos que habernos fichado en la fecha, así que no nos hemos fijado. ¡Vamos con Nas! Pues ahí está ese tema de Nas que igual fue, el tema de Keisio y Chelas igual fue también en tema de homenaje o de respecto hacia el artista. Y este temazo de Nas que siempre fue el momento para recordar ese discazo, Nas I Like, el Luminatic, que discazo tremendo tenemos. Y que por cierto tienen un reportaje extenso sobre la figura de Nas en nuestra página web. Continuamos, Víctor, cuéntanos. Pues bueno, yo por mí hasta aquí la sección de hoy no tengo nada más. Bueno, bueno, no te vas a ir. Todo aclarado. No te puedes ir así de rositas, que nos queda también el reto, lo importante. Ah, bueno, es verdad, es verdad, el reto, sí, sí, fíjate, no me acordaba. Bueno, eso me da mala espina, eso me da que no ha habido suerte. El reto que teníamos era el tema Ser o no ser de Natch y Lídico, que pusimos hace dos semanas porque, bueno, estábamos con el hype disparado después de que supiéramos que iba a salir el disco de Natch. Así que vamos a escuchar este pedazo de tema, Ser o no ser, Natch y Lídico. Hoy la palabra es parábola y vuela como las cárgolas. La palabra es la bala directa a vuestras mandíbulas. La plaga que se propaga como el ébola, la flecha colocada en el arco del égolas. No me llaméis hijo pródigo, pues soy el hijo prodigio. Los hackers buscan mi código, jamás darán con el válido. En este mundo tan rápido, vosotros cojos e inválidos, flojos y pálidos. De materia gris, yo soy la luz del vampiro. El fuego ante el escorpión, soy el escorpión. Pues ahí estamos escuchando Ser o no ser y, por cierto, que nos recuerda a todo el disco que acaba de sacar Natch. Pero seguimos con lo nuestro. Víctor, danos una alegría. ¿Hay o no hay reto conseguido? Tensión, tensión. ¡Ay, ay, reto conseguido! Lo tenemos. Esta semana sí, joder, qué gustazo. Así sí. Lo hemos sacado delante. Pero bueno, antes de desvelarlo, vamos a poner las cosas un poco en contexto. Estamos hablando del trabajo Poesía Difusa, de Natch, publicado en el año 2003, hace 15 años nada más. Casi nada, ¿sabes? La canción en concreto, Ser o no ser, está producida por el malagueño jefe de la M. Y bueno, en realidad todo el disco de Poesía Difusa está producido por él. En ella cuenta con la colaboración vocal de Lírico. Y bueno, ahora sí, vamos a ir a por el sample, que lo encontramos en la composición titulada, bueno, a ver, me voy a atrever a pronunciarlo. Venga, dale, que este es fácil. Introducción, el rondo caprichoso en la minuée. Perfecto, lo has clavado. Perfecto, sí, ¿eh? Escrita en nada menos que 1863 por el compositor francés Camille Saint-Sainz, para el violinista español Pablo Sarasate, de Pamplona. Sin embargo, como no hemos podido recuperar esa obra, o al menos yo no la he encontrado, en este caso vamos a escuchar la interpretación del violinista de origen lituano, Jascha Heifetz. ¿Sabes? Hubiera sido increíble que en el reto hubiera salido algo de Jan Tirsen. Vamos a escuchar de dónde viene el sample. ¡Suscríbete al canal! Pues ahí estamos escuchando ese violín que, bueno, si le pones bombo y caja, acaba convirtiéndose en ese beat del tema ser o no ser de Nachi lírico. Tenemos reto conseguido y como estamos tan felices y tan contentos, Víctor, de que lo hayas conseguido, vamos a poner otro reto para que también lo consigas encontrar. ¿Te parece? Venga, vale. Dale a ver. Además, en este caso, para la próxima sección, vamos a poner un reto con un tema de uno de, bueno, un buen amigo nuestro. Desde Torrejón, la dupla Irvine y Crash, desde Cero Estudios, que hace dos años nos dejaban este tema titulado Apenas escribo. Vamos a escucharlo. Pues un reto cuanto menos curioso porque, no sé, ¿habías escuchado este tema? No, no, la verdad que no, me has pillado de nuevo completamente. Hay que subir el nivel, Víctor, hay que empezar a encontrar samples de temas que no hayas escuchado. Totalmente, yo te tomo la mano y adelante, claro que sí. Bueno, tienes un par de días todavía para encontrar este sample, esperemos que haya suerte y que lo consigamos. ¿Lo ves fácil? ¿Lo ves complicado? No voy a decir nada, sí que hay un sonido por ahí que sigue, bueno, una voz, ¿no? Que puede reconocer algo, pero hasta ahí puedo leer. Hasta aquí puedo leer y dentro de un par de semanas, cuando estemos aquí de nuevo, esperemos tener ese rodoble de tambores con reto conseguido. Esperemos, sí. Eso seguro. Víctor Encao, amigo, gracias por estar de nuevo en este quinto elemento y por acercarnos al mundo de los samples, que tanto nos gusta y tan curioso es. Un placer. Muchas gracias y el placer es mío. Hasta la semana que viene, Víctor. Un abrazo enorme. Un abrazo, Adri.